Tiene una mirada, hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí Mundo imaginario, hecho de ilusiones con la vida Y el amor, monta su caballo y es feliz Y la primera, es la verdadera, era Y la segunda, que no te confunda Y la tercera, el otro nos espera El amor Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guarda una sonrisa para esos momentos de la vida Y la primera, es la verdadera, era Y la segunda, que no te confunda Y la segunda, que no te confunda Y la primera, es la verdadera, era Y la segunda, que no te confunda Y la segunda, que no te confunda Y la segunda, que no te confunda Gracias por ver el video